¡Suscríbete al canal! ¡Puñáqueme, tío! Con pelos y todo se desatoró No sé qué puedes mejorar No, padre, que son re navajeros, loco ¡Le guardé en barajar! ¡Ahí va el parido! ¡Ay! ¡Bueno, rea! Me asusté con el negro atrás ¡Papi! ¡No! 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 ¿Cómo tú, cómo tú puedes entrar, papá? ¡Ay! ¡De 125! ¡Pero mi puñal! ¿Cómo que no da, huevón? ¡Oh, ok! ¡Papá, brochuza, huevón! ¡Puñero, huevón! ¡Puñero de mosquera desde nacimiento! ¡Puñero de mosquera desde nacimiento, papá! ¡Esta cuchillo se cumbió aquí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Uy, no! ¡Muy falso eso, parce! ¡No! ¡Muy falso eso, huevón! ¡Le metí el puñal en toda la cara! ¡Y que no! ¡Mierda! ¡Primera vez que mató a uno! ¡Papá! 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 Es una rastro, es una rastro Es una rastro ¡Ay! ¡Qué rastro! ¡Qué rastro! Oye, es que la rastro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es re rastro! ¡Saca aquí las puñaladas de duro! ¡Arica! ¡Qué miedo! Este piro me llevo corriendo, huevon Me la gonorrea No, pero si ese puñal está muy certero Está muy rápido ¡Marica! ¿Cómo hace eso? No tengo ni puta idea, huevon Uy, me la gonorrea de ese video en los dos Piroos A ver ¡Marica! ¿Cómo? ¡Marica! ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Reí de la colita? ¡Queda un minuto! Uy, se miró, huevon Me lo de una, huevon ¡Marica! ¡Llegó al primer lugar la puta de cuchillo! ¡No! 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 Puta, le metieron como a tres apuñaladas ahí Y nadie lo mataba Departiéndolo Yo vi ¡Para! ¡Ay! ¡Colina! Oye, pues que se apuñan muy rápido ¿Dónde están? ¿Dónde están? Departiéndolo latazos a lo que es Al moralito, papá Para llegar desde el tiempo Quedan 30 segundos Ese ya andale, que es el barrer EG1, perro ¡Muerto! 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 Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto!